hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos aquí en la villa navideña de morelia y daremos un recorrido a ver qué tanto encontramos en este sitio y pues vamos a iniciar con este paisaje que pueden ver aquí y pues la verdad si si decoraron padre pusieron muchas luces muchas flores de temporada pascuas y pues ha quedado padre así está el inicio de esta feria y nos encontramos primero que nada con una novedad que es esta cabina de realidad virtual y vamos a probarla a ver qué tal la experiencia nos ponemos los lentes y seleccionamos la película que deseamos en este caso nosotros pedimos una de dinosaurios se siente padre bueno lo segundo que vimos muy atractivo fue esta rueda de la fortuna y vamos a ver qué tal y y y y ¡Mira la catedral! Se ve de aquí ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ya estamos en la masa! ¡Ya está! ¡Tú eres bien valiente para estos juegos! ¡Y donde abajo es lo peor! ¡Ya vamos abajo! ¡Ay, no! ¿Pero qué tal se me queda? ¡Ay, no! ¡Ay, donde abajo es lo peor! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Tenemos que ir! ¡No! ¡Es que no se me da mucho mejor! ¡No, no! ¡No sé por qué! ¡Oh, está! ¡Oh, está! ¡Oh, está! ¡Es que son dos, ¿no? ¡Sí, son dos! ¡No, ya están más rápidas! ¡No, ya están más rápidas! ¡No! 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 No, 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 no. ¿Sortes? Oh no, ya marimos Mirimos sobre la catedral Imagínate si sería ser un gigante Destinos en el me da miedo No Se están balanceando mucho Como ven es una rueda de la fortuna muy grande Pero si está padre la experiencia Te dan tres vueltas completas Y pues hasta aquí La experiencia en la rueda de la fortuna Vamos a ver que más vemos por ahí A ver que más nos encontramos Un camello Un camello Como se diga Un caballo Una oveja Dame la manita Dame la manita Dame la manita Dame la manita Un beso ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, tuvimos la mala suerte de que la pista de hielo aún no está en funcionamiento. Supuestamente en estos días ya va a estar funcionando. Y siguiendo con nuestro recorrido nos encontramos al YouTuber James Ramírez, que también hace contenido para YouTube y Facebook del estado de Michoacán. Por cierto, no olviden ir a su canal y checar su contenido. La verdad es que sí está divertido y les voy a dejar el link de su canal en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Les cuento que para mi punto de vista La verdad si hay muy pocos juegos No sé si vayan a agregar más En estos días o si no ya de perdida Pues que abran la pista de hielo Que todavía no está en funcionamiento Y en caso de que no lo hagan Pues está la otra pista Ahí por la catedral Pusieron otra Y pues si no han venido Pues dense una vuelta por aquí Por la villa navideña de Morelia El que quieras agarrar dice El que quieras agarrar El que quieras agarrar El moldado se ve más único que dos ¿Cuál vas a agarrar? ¿Ese? Uno, solo uno Y bueno amigos ha sido todo el recorrido Por la villa navideña de Morelia Nos vemos muy pronto en un nuevo video No olviden suscribirse Dar like Y hasta pronto Bye Bye